Dice ser el único superhéroe que lucha contra la basura y está chiflado. Pero digan lo que digan, Santos Villalta mantiene limpia Playa Grande en Amapala, recogiendo los desechos que tiran los que dicen ser cuerdos. Es por eso que, sincero orates, respetamos y admiramos al superhéroe. No voten basura, por favor, porque si tú no lo eres, no llames basura, pues ¿quién eres para juzgar? Santos recoge basura, le den o no le den para el fresco. No es violento, al contrario, es divertido. Me encanta recoger basura y mantener limpio la playa del sope. Un golpe recibido en la cabeza terminó con la lucidez de Santos, pero lo convirtió en un superhéroe, ejemplo para aquellos seres normales, pero cochinos. En la isla del Tigre, Amapala, Neri, Adonai Rivera.